¿Qué es la salud de la salud? En lo que tiene que ver con el combate de la criminalidad organizada en nuestra región y creemos que es un camino largo pero que tenemos que ir dando pasos en esta dirección. El aporte que puedan hacer todos ustedes es muy valioso y creo que todos juntos tenemos que tratar de lograr poder constituir esta corte en la región para que nos ayude no sólo como una herramienta para la persecución penal sino también como una herramienta de planificación y de cooperación a nivel regional. Espero que tengan unas muy buenas jornadas con buenas presentaciones y que podamos todos juntos trabajar para lograr este objetivo. Saludos a todos.